hola amigos les traigo un nuevo vídeo de cómo ganar bitcoins minando en línea aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que entren y ustedes pueden minar lo que necesitan es un su su valet su valet viene siendo la billetera de bitcoins eso es única ustedes lo pueden sacar en por ejemplo en con veis o en blockchain que son las más comunes ustedes pueden registrarse ahí y sacar su billetera ya que tengan su billetera lo único que tienen que hacer es ingresar a su enlace y esté aquí donde dice estar mini donde dice entre bitcoin adwords ahí van a van a poner su billetera en este caso mi billetera yo la tengo aquí ya copian copian la en su valet su código y se van a la página y aquí lo ingresan aquí como yo ya había ingresado ya me aparece ok aquí yo ya entre tengo 20 casi los 24 horas se cumplen de cuando inicié y ya llevo 0.0005 bitcoins o si lo quieren descifrar así como satoshis tengo 51 mil 720 satoshis entonces la página va minando ustedes pueden tener apagado su equipo su dispositivo y como la primera vez ustedes este enlazan a la hora de que ingresan la su billetera automáticamente cada vez que ingresen su billetera queda en automático ok primero iniciamos con la versión free esta versión es gratuita ustedes entran y el objetivo es generar ya que generemos cierta cantidad por ejemplo como aquí que dice dice para aquí son las membresías que venden hay que invertirle eso sí hay que invertirle para poder ganar pero hay que hacer una estrategia la estrategia es primero generar bitcoins de forma gratuita después vamos a comprar la membresía esta que es la versión 1.1 para que nos genere más bitcoins por día y nos cuesta 0.005 y así hasta poder llegar a la versión 1.4 la página si paga es real yo tengo amigos que están trabajando en ella pero es como todo negocio aquí requiere una inversión y una estrategia entonces yo lo recomendable es este primero inicien inscríbanse no les cuesta nada este en versión gratuita vean cómo funciona minen van a llegar a cierto punto eso sí es muy importante aquí cuando entren en su cuenta en la opción account ahí les da un programa de afilación entonces ustedes tienen este enlace de referido ustedes van a compartirlo así como yo se los compartí ustedes lo comparten y hagan que se afilien por medio de ese enlace entonces a veces bueno yo como vi hace 11 horas a ver permítanme aquí en payouts es lo que ha pagado la página en los últimos minutos y por ejemplo aquí si ustedes se fijan miren los que están cobrando es 1.1 1.2 1.1 pero si pagaron que pagaron hace 11 horas le pagaron a ese 11 horas menos 11 horas le pagaron a esta persona su 0.002 entonces pueden llegar a lo que viene siendo 200 mil satauchis y tal vez si le pagan pero aquí la mayoría de observamos, son membresías ya pagadas, esas si aseguran su cobro, entonces pues vamos, vamos haciendo este negocio, de que real es real pero, aquellos que se han metido gratis y luego empiezan, no, pues no pagan, no, pues es que hay que invertirle, porque la página también gana yo lo que recomiendo es que que hagan bitcoins, para que tengan una cartera donde ustedes puedan invertir, verdad pues cualquier duda, pregunta, aquí estoy para servirles, este los invito a que minen de forma virtual, pero así es real, tengo otros otras páginas donde también estoy generando bitcoins, ya en otro video se los se los haré llegar, informar, para que también si les interesa, ahí estamos, si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal, muchas gracias, que tengan buen día